¡Maldito lusiado! ¡Ganaré! Cinco, seis, siete y... ¡Tan! ¡Tan! Es una combinación extraña entre nervioso y ansioso, porque ya quiero estar ahí concursando, ya quiero ver qué prepararon mis contrincantes. Y estamos calentando, o sea... No, sí, está muy divertida, muy, muy divertida. Por fin tengo amigos, mamá. Lo logré. Es un gran reto a nivel personal, por eso decidí estar aquí, porque uno trabaja para el público, pero que el público esté tan presente, para mí es una gran oportunidad de sentir eso. Está increíble, la verdad es que va a estar muy, muy divertido. Nosotros goteamos, goteamos. Nosotros dos, y ahí giras tú. No, estoy aquí porque claro que es muy divertido, ya puse mi karaoke en mi casa, para poder lip-synkear. Yo ya puse lip-synkear de modo en mi casa. Es súper divertido. Me voy a transformar de una súper cantada. Nos estamos junto a la maldita lusiada, que es una eminencia en este país. Y realmente es que yo lo considero el mejor actor. Y al ser los tres actores, no tenemos el menor límite para ser ridículo. Entonces, viene bastante difícil. ¿Rui qué? ¿Rui Sandero? No, no. A mí cuando me dijeron que venían, yo pensé que venían ellos al público a apoyarme a mí, ¿me entiendes? Pero... Va, chiquito. Mira, Rui no pude ganar de ninguna manera. A Raúl todavía la de la chance. Va a correr sangre. Voy a ganar yo. ¡Malditos lusiados! Vengan a verme participar. ¡Gatos igualados! Los voy a hacer pedazos.